¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RebusX aquí en el canal y como bien os prometí en el vídeo de las notas del parche de VectorGear y vamos a analizar estas gráficas de lo que han sido, en este caso, los mejores atacantes y defensores en esta temporada de Bombayle y como bien podéis ver en pantalla, empezamos con los atacantes ya sabéis que si os mola este vídeo apoyarlo con un fuerte me gusta, una buena suscripción porque terminaremos esta temporada, en este caso, analizando también la de los defensores que ojo porque en los defensores hay sorpresas, pero como sorpresa la gráfica de los atacantes ojo con esto porque es literalmente increíble como bien podéis ver en pantalla, Finca sigue manteniendo el top 1 no sé si os acordáis, pero ya analizamos esto en su momento, hace unos cuantos meses y Finca estaba en el top 1, bueno pues va a terminar la temporada, va a acabar la temporada y sigue ahí en el top 1 con su combo de LMG, con su combo de Granada, Sigona y Seis es una completa locura, es un operador que hace unos años pues ves esto y no te lo crees pero tiene un combo increíble, la ametralladora, la Gones 6 y las Granadas es que tiene absolutamente todo, más por supuesto lo que es su habilidad ahora jugaremos un poco con ella y hablaremos un poco sobre el personaje pero sinceramente es una locura que haya aguantado los 3 meses de la temporada siendo el operador top 1 sin bajar absolutamente nada, es increíble luego por detrás le sigue Yana, que Yana también se utiliza bastante por el tema de las Granadas, Gones 6, Armamento también es muy bueno ojo con Twitch, Ace, Sofía e Ivana, que también son operadores que se utilizan bastante y sorprendentemente una cosa que me ha gustado muchísimo es que Thatcher y Jackal, bueno Thatcher era de esperar ¿no? pero Thatcher y Jackal aún así siendo los operadores más baneados de Rainbow Six en ataque, ya lo comentamos en su momento bueno, se siguen utilizando, quiero decir son operadores que se siguen utilizando bastante al igual que en este caso Slade, Ash y Nomad y sinceramente está bastante, bastante bien esto lo quería comentar porque me ha sorprendido que Jackal estuviese tan arriba, yo me pensaba que Jackal iba a estar por esta zona porque es que como siempre se banea pues digo, no se va a utilizar absolutamente nada pero esto nos dice de que las pocas veces que se utiliza se utiliza, se ganan partidas y por supuesto se utiliza quiero decir, lo juega la gente cuando no está baneado al igual que Thatcher ¿no? entonces son operadores que se mantienen también en el top ojo con eso, luego tenemos a Ash, tenemos a Maverick, tenemos a Nomad también operadores que se mantienen al igual que Slade y luego por supuesto en los peores atacantes de Rainbow Six tenemos en este caso los escudos ¿quién diría esto? hace unos años que los escudos pues eran prácticamente imprescindibles pues aquí los tenemos en este caso a Bleach y a Montagne como los dos peores atacantes de Rainbow Six y nada, bueno, realmente hay poquito más que comentar al final, Capitao, Fuce, todos los personajes que están aquí son operadores que no se utilizan prácticamente pero a la vez sí, son operadores que como digo no tienen revelancia alguna no como Zermine, no como Ivana no como todos los que hay aquí al igual que en este caso Dokkaebi, Amaru y Knock, aunque yo creo que Knock va a ir escalando poco a poco cada vez más es un operador que pienso que está bastante, bastante bien por el tema de las granadas y sinceramente creo que va a ser un operador que va a ir escalando bastante, pero una vez comentado esto ya sabéis que a mí esto me encanta porque, bueno, me encanta cómo es el meta de Rainbow Six me encanta ver cómo es el meta de Rainbow Six cómo ha terminado el meta de Rainbow Six esta temporada Demon Veil y cómo lo va a empezar en esta temporada Vector Glare así que termina Finca siendo el top 1 atacante en Demon Veil y comienza Finca siendo el top 1 atacante en Vector Glare pero vamos a ver cómo va cambiando el tema el tema, digo yo, el meta con el tiempo y nada, realmente como digo vamos a jugar una partida con Finca vamos a hablar un poco del personaje vamos a jugar con el combo que la ha hecho llegar hasta su posición top 1 indiscutible fijaos la diferencia que hay entre Finca e Illana que es la segunda mejor atacante de esta temporada Demon Veil hay bastante hay bastante como digo Finca top 1 indiscutible durante toda la temporada así que directamente os paso con la partida que es una partidaza sinceramente y nada, espero que os mole muchísimo y vamos directamente con ella vamos allá vale gente, pues vamos a ver cariña ya he estado por aquí no sé qué mapa hemos elegido café, vale, perfecto café, vamos a ver qué podemos hacer por cierto, hay gente que me lo está preguntando y es que muchos como solo me decís Pablo, ¿por qué me sale cuando haces vídeos de filtraciones o lo que sea ¿por qué me sale la pantalla cortada? la parte de arriba y la parte de abajo cortada eso es porque lo hago ya amigos, no es problema de tu teléfono no es problema tuyo es simplemente que yo quito pues la hora que en este caso grabo quito todo quito tema de enlaces y demás para que pues lógicamente se vea más limpio y os concentréis y miréis lo que hay que mirar básicamente sin más a mí me gusta más como queda así y ya está vale, no os preocupéis es una tontería pero por supuesto para los gameplays y demás pues sí que es cierto que la pantalla pues va a estar de manera normal no va a estar así es que quiero que veáis la diferencia que hay no va a estar así lógicamente va a estar así vale entonces básicamente es eso pero bueno gente vamos a ver qué podemos hacer como digo estamos en el mapa de café jugando con finca el operador más utilizado el mejor operador de esta temporada de Monbele en Remusix y sinceramente yo creo que se lo ha ganado con creces quiero decir hace unos años nos decías esto y la verdad que te decíamos tú estás puto loco principalmente porque la habilidad de finca siempre ha sido una habilidad muy pero que muy mal y ya nunca se ha utilizado muchísimo y nunca ha sido el verdadero médico que siempre hemos querido eso es una realidad lo sigo diciendo tipo la habilidad no vale para ser support pero sí que es cierto que tengo un armamento brutal un armamento como como el que llevo que es en este caso la LMG de los rusos la LMG de finca Lagone 6 más granadas quiero decir es que tiene una auténtica barbaridad de utilidad este personaje más por supuesto lo que es su habilidad que su habilidad no será de las mejores del juego pero siempre aporta algo 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 más entonces bueno la verdad que yo creo que se lo merece bastante es un operador que está bastante fuerte vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal vamos a ver si podemos cargarnos a alguien aquí a ver si puedo hacer prefer que me puedo cargar a alguien ojo porque tienen valquiria son cuatro a ver si podemos aprovechar esto vale no hay nadie aquí perfecto vale la has ya abierto por aquí me gusta vamos a bronear la zona bueno podríamos entrar directamente por las escaleras vamos a entrar directamente por las escaleras vamos a dejar de bronear y demás como son cuatro vamos a ver qué podemos hacer vale tenemos aquí vale tenemos una persona en fumadores ojo fumadores ojo fumadores bueno sí señor ese diría que es el de fumadores ese diría que es el de el de fumadores yo diría que sí yo me voy a dropear te lo digo así claro para ok tengo info aquí vale ok tengo un pavo tengo al buscando aparatos electrónicos vale ok vamos a piquear qué perro lo ha hecho bien lo ha hecho bien el pavo el pavo no me piquea pero hay que pusharla el pavo ese voy a tirar peña bueno podríamos entrar directamente al botón vale tenemos uno en coca buena buena sí señor nice buena es que la 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 lo estaba jugando bastante bastante bien aguantado muy bien en piano pero la hemos sacado bastante guay estaba en baño se había metido para baño estaba aguantando los boquetes esos me gusta bueno no me lo he querido jugar mucho la verdad no me apetecía morir y sinceramente ha salido bastante bastante bien mi equipo lo ha hecho muy bien la verdad así que bastante nice vamos a seguir jugando en finca me gusta es que encima la lmg la lmg esta es que ahora en esta temporada de bombel nos ha dado por investigar como son las ametralladoras en rainbow six y literalmente nos hemos dado cuenta que son las mejores armas del juego quiero decir esta lmg esta lmg tiene todas las miras disponibles esto es que es una completa barbaridad que le quieren poner la mira 2.5 a los rusos se la puede poner que le quieren poner una mira 1.5 se la puede poner es que es una completa locura quiero decir como una ametralladora puede tener una mira 2.5 chavales como una ametralladora puede tener una mira 2.5 wow es una locura y aparte no se si habéis visto el retroceso de este arma es que no tiene prácticamente retroceso no tiene prácticamente retroceso es una locura de verdad esta ametralladora junto a la m249 bajo mi punto de vista son las mejores ametralladoras del juego y sinceramente es la mejor arma del juego es que es una completa barbaridad revienta revienta tiene 100 balas creo que tiene 100 balas creo que tiene 80 100 balas creo que tiene es una locura tío es una locura es no tiene ningún tipo de sentido ¿sabes? pero bueno vamos a ver que tal le están poniendo escudo en pastelería hago con eso ah pues no lo han puesto ahí ojo porque el smoke va a jugar en pastelería entonces mira he recogido el escudo vamos a llevar cuidado aquí con el spam pick no me gustaría que me atase vale vamos a llevar cuidado vale perfecto vamos a ver si podemos entrar al punto vamos a ver si podemos entrar al punto vamos allá ok oh esto no está voy a hacer igual vale vale creo que pastelería está limpio ¿no? si está limpio pastelería no no abras mucho colega porque hay que entrar y ahora como entramos si ya se ha abierto aquí bueno muerta esta ok podríamos entrar ya último miembro de los enemigos ¿vale? no tengo habilidad ¡ay qué pena bro! lo tenía en armario ¿qué cojones? podríamos haber entrado al punto pero bueno me ha sudado un poco la polla la verdad y voy a entrar por otro sitio no, site is clear site is clear eh podríamos haber entrado a punto directamente ya está pero quería buscarla aquí no sé por qué me he ido por fuera y ya está ¿no? tío que mala suerte eh yo escuchar un segundo antes le hago el flick perfecto y lo mataba pero no tío mala suerte buena me gusta si señor nice tío son todos de ruato 4 no entiendo por qué vaya a usted le hemos pegado la valquiria por cierto que buena me gusta nice entonces es lo que os digo es un personaje que está tan fuerte principalmente por su armamento ¿sabéis? ya no solo por su habilidad que su habilidad es una mierda bajo mi punto de vista em siempre suma no es una habilidad siempre suma está bien te quita el retroceso y aparte no te quita el retroceso ¿no? ya han quitado el tema del retroceso le hicieron un nerfeo puede ser hace un tiempo ahora pues te da vida y ya está ¿no? pero bueno lo que os digo que ya no es solo por su habilidad es principalmente por su armamento por lo que se utiliza tanto este personaje es simplemente por eso la verdad y está muy guay está muy guay es bastante bastante guapo no sé si le harán un nerfeo porque ¿qué nerfeo le haces a este operador? nerfearle el armamento porque como le nerfees la habilidad es que no va a hacer absolutamente nada se va a seguir utilizando tenéis que nerfear lo que son las ametralladoras quitarle incluso la 1-6 y ya está ¿no? yo principalmente a ver la verdad que la 1-6 no la utilizo muchísimo pero entiendo que la gente o que a la gente mejor dicho le guste mucho le guste mucho y que al final un operador que tenga una 1-6 siempre suma ¿no? así que la verdad que está bastante bastante guay lo entiendo es un arma bastante buena yo principalmente si utilizo fincas por las granadas y por la ametralladora no por otra cosa y la verdad que está bastante bastante guay ojo porque van a estar arriba y se han pillado una mira así que vamos a tener una mira tocando los cojones en esto podríamos tirarle una piña ¿crees que la piña llegaría? yo creo que no no va a llegar la piña la piña no va a llegar ni de coña yo creo hay un pavo abajo un pavo abajo increíble bueno vamos a ver si me puedo llevar aquí a alguien tío con suerte bueno en verdad no no lo voy a intentar porque yo creo que voy a morir más que ¿sabes? eh ¿subes y abres? bueno abro ya para lo que voy a utilizar la una ¿sabes? vale quiero ver como vale la mira esa me voy a llevar a la mira ¿eh? ¿mueres? vale me gusta el pavo que hacía ahí ¿no? vale ok piano yo hice un juego we vale 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 ¿lo mandas? bueno es que voy tan seguro y juego tan seguro con este arma que es una completa es una completa gozada quiero decir no tiene ningún tipo de sentido jugar con este arma es tan locura que es tan cómoda disfrutas tanto revientas tanto que es como tío quiero seguir jugando ¿sabes? es que no hay más discusión por eso se utiliza tanto este personaje es una completa barbaridad hablando de ametrallador vamos a jugar con la ametralladora de maestro que no es tampoco una ametralladora para tirar cohetes una ametralladora para tirar cohetes bajo mi punto de vista es la M249 de capitão la M249 de finca de finca digo la M249 de grislock el arma que hemos probado en finca el arma que también tiene la misma ametralladora fuice la ametralladora de sofía que tarda bastante en recargar esta ametralladora tampoco es para tirar muchos cohetes os lo digo ya pero está bien está bien es una ametralladora que tiene 80 balas tiene muy buena cadencia y está bastante bastante bien tampoco es para tirar cohetes pero bueno es decente ¿no? ¿dónde ponemos esto? vamos a ponerlo ¡uy! ¿puedo ponerla aquí? ¿se la puedo poner aquí? perfecto ay perfecto me encanta nice esto me gusta mucho vale pues ya está porque esto a ver uy perfecto perfecto bueno increíble la verdad reformas pavlotas aquí ahora mismo vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto aquí así ya vale ok ¿hemos abierto el rotación aquí? no vamos a reflejar esto tendría que haber abierto un poco más abajo para no tener que saltar un segundo mala perfecto así como está vale vamos a aguantar va vale vamos a ver cómo está el de Mario ¿bueno? hostia pues que pena tío que hayan sido 4 toda la partida que para mi mejor quiero decir tampoco me da mucha pena la verdad pero bueno bastante nice vamos a aguantar a una persona en la que la hago ya ok está imeando el pavo vale está imeando a la derecha está imeando el pavo a la derecha ahora me está apuntando a mí oh está terminando puede ser no sé si está dronando se va el pavo se va se va el tío ojo fumadores vale un tío en fumadores uuuh nueva hatch no o sea vale nueva trampilla muerto buena vale eso es nueva trampilla vamos a ver a ver si me lo puedo llevar si viene el pavo para aclarar voy y lo mato tenemos otro vale si tenemos uno en el techo y otro mirando la trampilla que es el cero vale no me lo puedo creer tío vaya hostia me ha pegado tú pues me pasa por imbécil dos para dos Pablo por qué fuerzas esto bueno porque soy tonto la verdad porque estaba convencido que lo mataba y me lo he llevado puesta y ahora vamos a forzar un dos para dos vamos a tener que fiarnos en lo kiris y espérate que todavía esto no lo perdamos todavía Pablo es que eres tonto la verdad es que eres tonto es que no hay más eres muy tonto hijo la madre que me he parido teniendo cámaras y todo como tienes si imbécil chavales en lo que hay un piano he's pushing he's pushing hallway vamos amigo bueno un piano he's open he's going he's going hallway he's going hallway son white white vale lo tienes lo tienes ojo aguanta plechadores quedan cinco segundos vale buenas si señor no te vienes vamos gente un placer como siempre espero que os haya gustado esta partida de este vídeo dejame abajo en los comentarios si os esperabais que finca fuese el mejor atacante de esta temporada de momail y el mejor atacante para este comienzo de esta temporada vector glade un placer como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao adiós un placer de esta temporada